Corresponde al Ejecutivo programar la fecha de la promulgación de la ley. Esa es una decisión que tomará el Presidente. Entonces, de esa manera hemos completado este trámite. En principio se trata de una iniciativa que ha surgido de los indígenas que habitan el TIPNIS. Ese es un primer elemento. Esta no ha sido una iniciativa de un ministerio, de ninguna instancia del órgano ejecutivo, ni tampoco una iniciativa de algún asambleísta. Fueron tres asambleístas que representan a esa región quienes, obviamente, le dieron forma. Bueno, entraron al procedimiento legislativo y de esa manera le dieron vida a esta propuesta, a esta iniciativa, reitero que es de los indígenas. Ese es un primer elemento que creo que es muy importante. Un segundo elemento, yo diría que es una iniciativa en realidad que se acariciaba desde hace muchos años atrás. Hoy se han mostrado algunos elementos importantes como aquel de que desde los años 80, 84, cuando seguramente el Presidente era Hernán Silesuazo, ya se hablaba de la necesidad de construir esta carretera. Tomó cierto impulso en los 90 con el gobierno de Jaime Paz Zamora. Posteriormente, durante la gestión de Sánchez de Lozada como presidente y Carlos Mesa en ese momento como presidente interino, en ejercicio, también se empujó la posibilidad de construir esta... Se declaró como una suerte de prioridad nacional la construcción de esta vía. El propio ex prefecto del departamento del Beni, el señor Ernesto Suárez, también sacó una resolución prefectural mediante la cual justamente se decretaba o se disponía la prioridad de esta ruta. Entonces, no es un elemento novedoso, es un tema que se venía trabajando, reitero, desde el año 84. ¡Gracias! ¡Gracias!